PANFILA MATERA 14 PANFILADORES 14 PANFILADORES Y PELAN CADA UNO 10 O 12 BOTES CADA PERSONA DE 20 LITROS Entonces Ese es lo primero que hay que hacer Y pelar la tuna Y traerla Después Sigue Cociñando Cociñarla Cuando ya se termina Digamos Que ya acaban ellos Sigue esto Es decir Sacarla Enfriarla Y otro día Hay que hacer esto que estamos haciendo Que es lo que esta haciendo el señor Golpearla Golpeando la miel Para hacer el cojito Para que Ahorita que Que ya tenga Poquita Van a venir las tendedoras Dos tendedoras Y empiezan a hacer el tendido de quesos de tuna Si ¿Cuanto tiempo tarda el proceso desde que cortan la tuna en el monte Hasta que ya tienen el queso de tuna listo para Para llevarlo a vender? Miren Empieza por decir ahorita Ya llegamos con la tuna Eso se termina por ahí a las Vamos a decir a las nueve de la mancha De Enfriarla Sí Entonces De allí Esta fue la de ayer Esta fue la de ayer Ahora se golpea Ahora se golpea Porque no se puede golpear el lluvio Se tiene que esperar que enfríe bien Se tiene que esperar que enfríe Que resueye la miel Que le salga el vapor Entonces Se hace golpear El siguiente Si no hace eso Si lo Si quiere hacer El queso A hoy mismo De allí También si se puede Pero nunca le va a dar El color El color tan claro También Va a quedarle Igual como está ahí la miel Ah ok Entonces más o menos estamos hablando De veinticuatro horas Para poder hacer De veinticuatro horas Para poder Para poder ya tener el queso El queso Ya una vez que lo golpean Y lo vacían en los moldes ¿Cuánto tiempo lo dejan ahí Enfriándose? Aquí dura Desde hoy Ajá Hasta mañana Ok Esas rejas que vieron ahí Se atendieron ayer Ayer Otro día se levanta el quesito Se levanta el queso Se empaca Y allí dura Ese queso le puede aguantar Dos o tres años Si usted quiere En la reja No se descompone No le pasa nada No se descompone No le pasa nada Pero Hay que tenerlo en lugar fresco Que no le caiga agua Que no le de sol Que no Porque es delicado Es natural Totalmente natural Si Entonces De De esa manera yo garantizo Mi trabajo Que no le pegue sol Que no le caiga agua Que no nada Que se conserve hasta tres años Que se conserve Hasta tres años y aguanta No se le hace feo No se le hace No se le hace La moza No se le hace Bueno no Nada Si usted conserva En lugar fresco Esa reja de queso La cantidad que sea A de que a tres años Usted lo saca Y lo saca Igualito Igualito Cuantos años tiene usted Trabajando este proceso De elaborar Quesos de tuna Vamos a decir Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro años Por ejemplo Sí Eso tengo yo de Pero empecé al pasito No empecé como ahora estoy Con esa cantidad de miel Este Ya cuando empecé recio recio Tengo unos treinta y ocho años Que empecé fuerte Ya a producir mayor cantidad A producir más Me decía que traen Más o menos seiscientos kilos de tuna Sí Más o menos En tres tambos En tres tambos Y esos seiscientos kilos Les quedan aproximadamente unos doscientos Ya de la punta No no Quedan unos setenta y cinco Unos setenta y cinco Ya reducido a miel Ya reducido a miel Ah ok Y El queso igual También Y por ejemplo Este Estos cajones ¿Cómo se llaman? Artesón Los artesones con miel Eh ¿Cuántos quesos saca De los dos que producen un día? Ciento setenta y No Ciento cincuenta kilos Salen de los dos artesones Ajá ¿Y cuántos quesitos puede elaborar? ¿Cuántas rejas saca? Cuatro Cuatro rejas Sí, cuatro rejas De esa cantidad de miel Ajá Salen cuatro Salen cuatro rejas De estos dos De los dos Ok Y Nada más que para Para entonces Y hay que pagar Vamos a decir Pues Casi A uno le queda para mantenerse Vamos a decir Ese golpecito que está dando Ajá Para cocineros Para atendidoras Para todo eso Y no reciben ahorita Apoyo de gobierno Ni Hasta ahorita No hemos recibido Nosotros Para Para esto no Sí, para poder seguir produciendo Y seguir trabajando No, 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 no hay apoyos ahorita Le digo Tenemos Tengo este Este cuarto Por decir Por allí se me llueve Y por acá también Mire, allí está la espinita Ahí está el rato Entonces van al día Con la Sí, vamos No, no nos queda mucha cansa De terminar o de construir más Sí, ande No, pues muchas gracias Don Heriberto Es muy interesante el trabajo Y que están rescatando Pues tradiciones Sí Artesanales Y ancestrales De nuestros Padres Nuestros abuelos Sí, sí Nuestros antecedentes Se enseñaron a Fabricar esto Sí Y pues esto Esto es todo lo que Lo que yo les puedo platicar De estos Trabajos Fue muy interesante Sí Muchas gracias Sí Trabajos 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 Trabajos